Desde hace nueve días, este padre de familia tiene hospitalizada a su pequeña hija, quien sufre de un tumor en la espalda. Dice que no entiende por qué tanta demora de la EPS con fachocó para cumplir con el traslado de la menor. Mi niña la traje porque presentaba dolor, fiebre, la traje aquí al hospital y le hicieron una tomografía de toras y resultó con un tumor aquí abajo de la axila, lo cual el médico una vez miró el examen la remitió a un tercer nivel con cirugía pediátrica y me estoy enfrentando al plagio de que con fachocó día tras día me dice que la está sacando, que tiene cama y a lo cierto no tiene ni cama ni han podido contactar. Me dice que están comentándola y llamando a una cirugía pediatra si es que les hace caso o les contesta al teléfono. Pero el llamado mío es que yo no necesito que me garantice que ella está llamando a una cirugía pediatra. Lo que yo estoy reclamando es un derecho que tiene legítimo, mi hija, es un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque mi hija, yo no tengo, el problema no es que la cirugía pediatra le conteste, el problema es que ellos deben de garantizarme la salud a mi hija. No tengo nada que ver si la cirugía contesta o no, porque en cualquier hospital del país ellos deben de tener la facultad de brindarle la salud a mi pequeña. Tiene nueve días hoy, el pediatra una vez miró los análisis, la remitió de una a tercer nivel porque vio que aquí no había ni cuenta con los equipos para realizarle el tipo de estudio que ella necesita. ¿Qué ha pasado? Que Confachocó todos los días me da melo, me echa mentira porque lo he comprobado con mi profesor. He preguntado aquí en referencia en el hospital, me ha acercado la EPS y allá me dicen una cosa y acá hay otra cosa. Ninguna de las dos informaciones concuerdan. Y todos los días me dicen que ya la van a sacar y tienen el cinismo de que vienen funcionarios de Confachocó a decirme que arregle, que tenga la niña lista y cuando es una farsa que siempre me quedo a la espera y nunca han podido trasladarla a mi niña de aquí para que fue remitida. El padre de la menor solo pide pronta intervención para su hija en un hospital de tercer nivel donde le brinden un mejor servicio con los equipos adecuados para atender esta patología. Son varios los casos que se escuchan donde Confachocó como EPS demora para un traslado de los pacientes. Confachó.